Buenas tardes, principalmente desearles un feliz 2016 para todos los oyentes y para ustedes que nos vienen acompañando todos los años en la parte de difusión desde el municipio, las actividades que hacemos en distintas áreas. Es como vos decías, este domingo agregamos una actividad nueva para nosotros, si bien ya Lourdes Agre lo venía haciendo en forma particular, nosotros le agregamos al Día de Reyes, conjuntamente con Cultura y Turismo, la actividad Zumba gratuita, la verdad que fue una experiencia muy linda porque se acercaron muchas chicas alumnas de Lourdes y a su vez el público en general, que el domingo había mucha concurrencia de turistas, yo creo que un 90% no de la localidad de Goundeco, sino visitantes, entonces bueno, fue una experiencia muy linda particularmente para mí porque nunca la habíamos hecho y bueno, está la posibilidad también de agregarle a Aquagin dentro de la pileta, así que bueno, estamos viendo ahí con Mónica y con Brenda ver las actividades que podemos hacer gratuitas durante el fin de semana. Hablamos de gratuitas porque bueno, como todos saben, el municipio está de vacaciones y bueno, no podemos por el momento hacer ninguna acción de costos, está todo parado, entonces bueno, tratamos de hacer actividades que no lleven mucho costo para que no paremos el trabajo en la oficina. Si bien está la buena predisposición del Intendente que no paremos, así que bueno, estamos trabajando los fines de semana para darle al turista también una parte recreativa. Y este domingo vamos a hacer un ciclo de turismo, también es un pedido de hacer a través de turismo y de cultura, de relacionar las localidades que tenemos alrededor de Carne de Ereco, así que nosotros vamos a hacer este ciclo de turismo el día domingo, salimos a las 7 de la mañana acá de la plaza municipal, donde vamos a hacer un recorrido de 54 kilómetros, vamos a hacer heavy, vamos a ir a Goí y terminamos en Carne de Ereco. No es tan extensivo como venimos haciendo, como vuelvo a reiterar, ya que hay muchas chicas y chicos nuevos en esta actividad, más en esta época, la idea es hacer ciclo de turismo cortos, obviamente esto siempre con la ayuda de Daniel Romano y de Pedro Acosta, quienes son las personas que siempre me están ayudando y colaborando en el ciclo de turismo. Y por otro lado también, el día jueves vamos a estar iniciando las actividades acuáticas por la tarde, en la localidad de Tres Argentos y en la localidad de Goín. Ya tenemos los guardavidas responsables de cada localidad y de cada área, bueno, obviamente trabajando también conjuntamente con los delegados de cada localidad para poder llevar una mejor coordinación. Y por la tarde, obviamente, bueno, en el bañario tenemos la actividad acuática también, menos los días jueves, que es el recambio de agua, pero bueno, estamos viendo la posibilidad de no tener recambio de agua con mantenimiento de un barrefondo y demás químicos que vienen ahora nuevo para no tener la posibilidad de cambiar el agua. Así que bueno, a pesar de todos los problemas inconvenientes que tenemos acá en el municipio, me refiero al tema de los gastos, llevamos las actividades gratuitas, pero la idea es parar en Heavy, estar un ratito ahí para que descansen, la idea es parar en Goín para que también que descansen. Y bueno, es una forma recreativa como lo tenemos acostumbrado, al último lo hicimos en que fuimos hasta Luján, que estuvo muy lindo. Así que bueno, ahí yo aprecié que había muchas chicas nuevas y chicos, así que bueno, le vamos a dar la continuidad para que esto no se detenga. La ruta la vamos a hacer con bicicleta abajo, o sea, la persona no va a pedalear en el cruce de la ruta, se tiene que descender la bicicleta y lo va a hacer caminando y con todas las precauciones posibles. Como no tenemos la logística coordinada, por eso no enviamos policía, porque puede estar un montón de tiempo parado en la ruta y nosotros no llegamos. Y ahora también con los problemas que tenemos, que los celulares no tienen señal y demás, por ahí se complica un poquito. Por eso entonces decidimos que con precaución y pedimos, por favor, van a descender de la bicicleta y lo van a hacer caminando a un costado. Nosotros no queremos que obviamente que ocurra, porque tenemos que cruzar la ruta número 7 y es una ruta que todos ya saben que es complicada. El espejo de agua en la localidad de Goín va a ser de 15 a 19 horas. Ahí va a estar a cargo del profesor Nicolás Estari, que va a ser los días jueves, viernes, sábado y domingo. Y en la localidad de Tres Argentos, que también hemos hecho una fuerte inversión, en lo que es la jaula, que antiguamente no estaba, hace muchos años que era un pedido de la localidad, y bueno, nunca se concretaba, bueno, este año por decisión del intendente hemos colocado la jaula, mejor dicho, la están colocando en este momento y el personal municipal lo está colocando, que es toda la cobertura de la pileta, todo alrededor de un metro ochenta más o menos, sí, de un metro ochenta de altura, para que, bueno, obviamente eso esté habilitado en el momento que se puedan ingresar al agua, ¿no? O sea, en el momento que está cerrado no puede ingresar al agua, antiguamente estaba todo abierto. Entonces, bueno, por una decisión del intendente hemos cerrado y bueno, creo que es un avance muy importante, más por el tema de precaución. Y este sargento va a estar de 14 a 19, por el profesor Mariano Dragonetti, que ya estuvo el año pasado trabajando con nosotros, así que bueno, jueves o viernes, todo lo que depende de la obra, creo que ya va a estar finalizada, damos el inicio al espejo de agua.